¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez les traigo un nuevo desafío de la semana número 7 de Fortnite y este desafío consiste en visitar Parque Placentero y Socavón Soterrado en una misma partida La forma más sencilla de hacer esto es con la asistencia a grupo, solo tenemos que venirnos al desafío, marcarle asistencia a grupo y ya vamos a tener un símbolo que nos indica que ya la tenemos activada Después tenemos que irnos con un amigo, uno que aterriza en Parque Placentero y otro en Socavón Soterrado y tendríamos completadísimo este desafío Si no nos podemos venir en solitario a hacer este desafío, como ven tenemos que visitar Socavón Soterrado que está aquí y luego Parque Placentero que está hasta allá, no es tan lejos, podemos usar esta grieta que vemos en pantalla pero si la grieta no nos llega a aparecer simplemente tenemos que venirnos y usar este truquito de volar con el quad simplemente hay que hacer una rampa e irle dando impulso para no caer nunca no tenemos que darle todo el impulso sino nada más presionar una vez el botón para darle impulso y como ven nunca nos vamos a caer, claro hay que mantener cierto ángulo para no caernos igual también podemos hacer esto de la manera más común que es ir por el suelo de la manera más normal y sin preocuparnos de morirnos por caída o que nos quitemos daño de caída entonces simplemente una vez ya pasen por Parque Placentero o estén cerca ya les va a contar este desafío, a mi no me cuenta porque lo estoy haciendo antes para traérselos de primero igual este desafío es muy sencillo y bueno eso fue todo por este video, espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya sido de mucha utilidad recuerda suscribirte al canal que es completamente gratis y me apoyarías muchísimo también me puedes apoyar como creador en la tienda de Fortnite con mi código Santiago Aglione si este video te gustó apóyame con un pedazo de like y nos vemos en un próximo video, chao